hola compañeros del metal sean todos bienvenidos a este su canal taller del cnc en esta oportunidad vamos a hacer una práctica con el autocar ya que el último vídeo estuvimos tratando el tema de todo lo que tenga que ver con corte y sección entonces en esta oportunidad vamos a centrarnos en ello bien pero hay algunos detallitos y va a entrar algunas cosas más así que lo más seguro es que vayamos a hacer un segundo vídeo porque nos va a quedar corto el tiempo bien empezamos no si lo primero que tenemos que ver en corte y sección es el rayado de sección o el achurado que le decíamos entonces cómo hacemos en autocad tenemos esta figura y la queremos este achurar vamos a entrar con el comando de hash ponemos la h y ahí notamos no hash enter y aquí antes que no que no salga nada ya tenemos aquí opciones no podemos seleccionar el objeto o ir al setting nosotros queremos ir al setting así que vamos a late porque queremos configurar primero antes que nada lo primero es configurar no en esta en esta pantalla que tenemos vamos a definirlo nosotros pueden que esté a predefinido y nosotros queremos definirlo a ver aquí estos son los los predefinidos pero nosotros queremos este definirlo no entonces en este aquí buscamos aquí en línea ok miren estamos en esta opción escogemos línea le damos ok y ya cambió a la predefinidad ok va a ser lo vamos a usar lo va a tomar como referencia aquí qué opciones tenemos miren aquí viene la opción de color no que no tampoco le vamos a dar pero que sepan que hay opción de color que esté a 45 grados y que tenga este de la escala que tiene que lo que haga el doble para si nos aseguramos que esté a unos tres milímetros de separación y entonces no tocamos más nada o que también este podemos elegir el solido cuando queremos este rellenar por completo algo no y aquí también hay una cuando es este acero no cuando es acero lleva este doble rayado ojo cuidado este doble rayado escondes acero cuando es este un hierro común no bien entonces le damos aquí en un pico y le damos clic aquí y sale a 45 grados y ok bien tenemos esta figura y a esta la vamos a churar h le damos clic aquí y clic aquí y ya está churado esta es la que la que va churada bien en la teoría vimos un caso como éste en el cual tenemos tres piezas el casquillo de afuera o la bocina de afuera esta bocina y luego esta esta otra pieza que está aquí no agujereada como la como es el la churada que no h 20 como ya tenemos por defecto una esa la ponemos a la de afuera entonces ponemos H enter y ponemos la T enter para ir al setting y en vez de que esté a a 45 vamos a ponerla a 135 el segundo el segundo para que se diferencie, vuelve a ser 45, pero en este caso en escala le ponemos 1, damos ok. Entonces de tal forma que diferenciamos a los tres, el rayado que va en esta dirección a 45 grados, entonces es una pieza, la segunda pieza está invertida en 45 grados, a 135, y a esta pieza no le queda otra que optar por la primera, a 45 igual que la primera, pero la diferencia es que es menor la separación, entonces de tal forma que así diferenciamos a las tres piezas. Bien, ahora viene, este, luego miraremos más, así como hemos estado yendo en la teoría, pero aquí hay un detalle, ¿no? Por ejemplo, tenemos, tenemos esta pieza, y desde aquí la hemos cortado, y nos ha salido este corte, ok. Entonces, ¿cómo hacemos para, en AutoCAD, para poner, este, las letras, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos poner, eh, MT, que es para ponerle texto, y, eh, vamos a ponerle, este, H, para ver la altura, si, 3.5 que sea la altura, ahora sí, ok. Y, porque si no va a salir muy pequeña la letra, va a salir 2.5 y no se va a apreciar mucho. Entonces, aquí le ponemos, por ejemplo, corte, ah, perdón, ah, perdón, ah, está pidiendo que especifique el otro punto del corno, ahora sí, eh, ponemos, corte, ah, 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 ok. Entonces, lo movemos, y lo centramos, hacemos, eh, lo mejor que podemos, ok. Y ya está. Ahora bien, aquí, aquí viene el detalle, ¿no? Ponemos L, Enter, y le damos aquí, este, unos 10 milímetros, aquí también, unos 10 milímetros, y ahora sí, aquí viene el detalle, ¿no? Vamos a hacer la flechita, que nos indique que el corte va hacia acá. Ah, la flecha la hacemos con L, E, ok. Es para, para colocar flechas, ok. Enter, y tenemos la opción de programarla, ¿no? En el setting. Entonces, pulsamos la letra S, Enter, y vamos a ver cómo funciona el setting. Eh, en la primera opción, si quieren como línea normal, o si no, como un SPLINE, ¿ya? Pero el problema del SPLINE es que va a ser curvas, así que no nos conviene usar SPLINE. Eh, lo otro que tenemos que ver es el tamaño, ¿eh? Vamos a ver si el tamaño de la flecha es adecuado o no. Y aquí, todos los extremos de la flecha, solo lo que sería la cabeza de flecha, ¿no? Todas las que hay, o sea, las que tiene AutoCAD en su, en su biblioteca. Nosotros vamos a usar por defecto esta, porque está llena. Nos interesa en, en dibujo técnico mecánico, siempre usamos llena. Entonces, le damos ahí. Y, eh, 3, si puede ser 3, 3.5, vamos a ver qué tal nos queda. No, no tocamos nada, ¿eh? No tocamos nada, y le damos OK. Entonces, más o menos al centro, vamos a intentar coger el centro. Le dan click, ojo, un click ahí, y luego hacia la, hacia la dirección donde quieren que vaya, ¿ok? Para abajo, para arriba, a la derecha, a la izquierda, como quieran. En este caso, lo quiero hacia este lado. Le doy la distancia, ¿cuánto sería la distancia? Porque ahí nos pide, especifica el siguiente punto. Entonces, damos 10 milímetros, y enter, ¿no? Luego escapamos y ya está. Y ya tenemos ahí. Ahora, igual, con el MT, hacemos un texto a un lado, después lo movemos, no hay problema, ¿no? Y le ponemos A. Y luego un click fuera, y ya está la letra A. Vale, entonces, ahora vamos a mover esta letra, y la vamos a colocar. Le quitan el F8, y la pueden llevar donde ustedes, este, ya convengan, ¿no? De repente, si ven que está muy pegado, entonces lo mueven todo. Y le damos unos 2 milímetros hacia abajo. Ok. Ahora, vamos a hacer un error, o sea, vamos a copiarnos esto. Y ya está. Vamos a hacer un copy. Cogemos de este punto, y lo llevamos al punto medio. Y ya está. Ya tenemos entonces nuestro, nuestra indicación de corte. Ya saben que a esto, luego le ponen espesor, ¿no? Le ponen 5 milímetros igual que esto, que este espesor. Para que sea igual, entonces sería, este, va a salir, este, con el mismo grosor, ¿no? Luego le dan en, en el display, y ya ven el, 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 el espesor aquí. Pero aquí no interesa mucho, porque este es, eh, para trabajarlo. Lo que interesa es que los cambios que le pongas así, va a aparecer en tu, a la hora que hagas la impresión. Bien, ¿qué pasa si, si tengo este, si es bastante lo que tengo que hacer, ¿no? Eh, porque me dicen, eh, mira que, tengo que estar haciendo un montón y no voy a estar haciendo, me demoro mucho en esto. O, evidentemente, te puede demorar mucho. Eh, esto es cuando haces ocasionalmente, ¿no? Pero si ya vas a hacer un, un poco más, este, eh, más cantidad de dibujos, entonces, podríamos, este, hacer lo siguiente, ¿no? Voy a eliminar esto para que, para que vean cómo, cómo funciona. Vamos a hacerlo con bloque. ¿El bloque qué significa? El bloque es, este, que generamos cualquier figura que tengamos, la podemos convertir en un bloque, de tal forma que esa se guarde en una librería, y cada vez que yo quiera, solamente lo inserto, y ya viene definido todo, ¿no? Es decir, voy a preparar para esto, ¿vale? Y luego ya, lo resto queda como tarea para ustedes, por ejemplo. Eh, ya que tenemos todo esto, vamos a, a poner el, vamos a, a crear el bloque. Ok, pero, para eso tenemos que hacer, att def, miren, te ponen att y automáticamente te sale el, el att def. Ok, este, ¿qué, qué significa? Dicen, definición de atributos. O sea, le vamos a, a dar algunos atributos a, a, a estas, a estos cortes. De tal forma que, podamos cambiar las, las letras, ¿ok? Vamos a, vamos a ello, ¿eh? Vale, ahora sí, tenemos el att def. Eh, en esta primera opción, aquí, de los atributos, mmm, como no, no sabemos si vamos a trabajar con A, con B, con C, con D, eh, le podemos poner, este, o, o, ¿ok? Aquí también, o, o, no interesa, o, o, por si acaso, ¿no? De repente, puedes hacer dos letras a la vez, pones dos ya. Pero, normalmente, se trabaja con una. La altura, 3.5, sí, este, está, está bien, ¿no? La justificación, puedes ponerlo, que vaya al centro, ya que es, este, lo más normal, si es una sola letra, ¿no? No, no tocamos nada más, ¿ok? Le ponemos, este, ok. Y, eh, nos va a pedir un, un punto, ¿no? Donde, donde queramos, este, colocarlo. En este caso, lo vamos a poner por aquí. Le damos doble clic, y nos aparece aquí. Nosotros queremos que sea la, ok. O sea, con doble clic, automáticamente lo puedes editar. Le puedes poner la letra A, la letra C, la D, el que tú gustes, ¿ok? Vale, estamos con la letra A. Lo movemos, para centrarlo bien, y dejarlo en el lugar que queremos. Bien. Ahora sí, vamos a crear el bloque. Cologemos esta línea, o esta flecha, la línea y la letra. Y escribimos la letra B, de bloc, ¿no? Vamos a crear un bloque. A esto le podemos poner, por ejemplo, corte, y en este caso sería el corte superior, ¿no? Corte superior, ¿ok? Aquí no tocamos nada. Como ya seleccionamos, ya no hay necesidad de volver a seleccionarlo. Solo le damos pick point. Porque el pick point no va a decir, ¿dónde quieres colocarlo? Siempre vamos a colocar en el extremo de esta línea, ¿no? Le damos clic ahí. Y OK. Aquí, si nos pregunta, le volvemos a poner A y ya está. OK. Y ya está. Ahora, en este lado, igual, ¿no? MT. Perdón. ATT. DIF. Aquí, igual, le ponemos. Y center. OK. Ponemos ahí, le volvemos a doble clic. Y ponemos A. OK. Lo movemos. Ahí. Bueno, más o menos. Otra vez, cogemos las tres líneas. Y ponemos B, enter. Vamos a crear un nuevo bloque. Le ponemos corte. Usted le pone el nombre que a usted mejor le parece. Corte inferior. Pick point. Igual. Damos clic ahí. OK. Igual. Le ponemos letra A. OK. Y ya tenemos los dos bloques. Vamos a suponer que lo queremos poner aquí, ¿no? Por citar un ejemplo. Entonces pone I. Enter. I es de insertar. ¿Qué quieren poner? El inferior o el superior. En este caso, queremos primero el superior, por ejemplo. OK. Le decimos OK. Y le ponemos aquí. Le ponemos la A. OK. Y ya apareció completo. Lo mismo hacemos con el siguiente, ¿no? Con insert. Ahora vamos al inferior. OK. Le damos ahí. Le damos la letra A. Perdónen. A. OK. Ya está insertado. Ven que los tres ya están insertados. ¿No? Entonces, ya no tengo que hacer. Lo preparo mi librería. Para eso escribe la librería, ¿no? Los bloques. Para ir preparando, este, algunas cosas que son repetitivas. Esto también es igual. Solamente le vas a cambiar las letras. Entonces, lo preparas igual que esto. ¿Ya? Con el ATT. Debe. Ahora. Como para tarea y que ustedes ya, este, practiquen. Practiquen bien esto. Queda esto para ustedes. Así es que, aquí ustedes copian el dibujo y lo, y hacen, en estos casos que puedes encontrar, ¿no? Puedes encontrar hacia arriba. Si vas a hacer el corte hacia arriba. Si vas a hacer el corte a la derecha. Si vas a hacer a la izquierda. ¿OK? Entonces, ya tienes preparado estos que son los más normales que se encuentran, ¿no? Estas tres posiciones. Y luego ya, a partir de eso, ya solo va a hacer la inserta, nada más. Este puede ser a la izquierda, corte izquierda, corte derecha, no sé. Que usted ya, el nombre que a usted mejor les convenga, ¿no? Aquí estaría fácil, ¿no? H, enter. Verificamos el setting. A ver cómo lo tenemos. A uno, ¿no? Nos conviene el dos, que está un poco mejor. Aquí vamos, vamos, y vamos, ¿no? Aquí igual. Aquí no hay nada. Y aquí, vamos. Listo. Y ya está, este, achurado, ¿no? Bueno. Vamos a observar un poco, ya, dedicándonos, este, de lleno a esta, a este planito en concreto, ¿no? Tenemos una piecita común. Es una pieza, no es operativa, ¿no? Es una pieza didáctica, nada más. Observemos el corte hacia arriba, ¿no? El corte superior. Tenemos esta placa. Aquí, aquí no funciona el tema que decíamos, este, como especie de vistas, ¿no? Que teníamos solo tres vistas. Aquí depende de las cantidades de corte que te hagan falta, pues las tienes que hacer sin ningún problema, ¿no? Entonces, empezamos con el corte A, o el corte AA, ¿no? Porque empieza en esta A y termina en esta A. Entonces, ese corte AA. Entonces, pasa este agujero, este agujero en forma rectangular, y este otro agujero cilíndrico, ¿no? Este lleva, el más tedioso de entender es este, porque lleva dos circunferencias. Entonces, vamos por la fácil. Este aquí es un agujero pasante, como vemos. Sin más, no tiene ningún detalle, es un agujero pasante. Este agujero rectangular también es pasante. No lleva nada, ningún misterio. Bueno, aquí sí, ¿no? Aquí lo que parece que es un asiento para un perno, por ejemplo, ¿no? Para pernos tipo socket. Entonces, si yo soy capaz de ver las dos líneas llenas, las dos circunferencias llenas, significa que los dos diámetros están en la parte superior, ¿no? Visiblemente. Entonces, cuando tú cortas y haces el giro hacia acá, ¿ya? Cuando haces este giro hacia acá, Entonces, este diámetro de aquí, este primer diámetro mayor, es el diámetro de aquí. La profundidad o la distancia que hay entre esta circunferencia y la segunda circunferencia sería esta altura, ¿no? Esta altura sería la distancia que hay. Y ahí empezaría ya el otro agujero, ¿eh? El agujero pequeño. ¿Observan? Bueno, entonces, de esa manera, este, se debería representar. Y se corta, se corta, este, justamente donde queremos aprovechar estas vistas, ¿no? Pero no se olviden siempre que, si tú cortas y señalas hacia arriba, esta parte de aquí abajo ya no existe para representar. Y esta se va a abatir, ¿no? O sea, va a girar 90 grados para mirar la parte que hemos cortado. ¿Ok? Gira a 90 grados. Como si viene una bizarra en este punto y gira, ¿no? Esto le empuja, gira y se ve aquí esta cara. Ya, esta es la parte de la sierra que ha pasado imaginariamente. Sería todo lo que es material, ¿no? Todo lo que es material. Y las partes huecas quedan así libres. ¿Ok? Aquí lo único que faltaría es convertir estas líneas en líneas de centro. Líneas de centro, nada más. Bueno, observamos el lado B, ¿no? En el lado B encontramos que se ha cortado al mismo agujero. Entonces es igual que el de arriba, ¿no? Y miren, siempre este sería la cara superior. O sea, este lado de aquí, este lado de aquí, es esta cara superior. ¿Ok? Y luego el de abajo sería un agujero chino. Que como vemos que no tiene ningún otro detalle. Basta con cortarle por este lado. ¿No? Y miramos que el agujero chino es pasante también. ¿Ok? En el lado C, el lado C no tiene mayor misterio porque ambos agujeros son pasantes como podemos ver aquí. La única diferencia es los diámetros, nada más. Bueno, compañeros de metal, lo dejamos aquí el video para que no se nos pase, intentando siempre de que no se nos pase los 30 minutos. Nos queda pendiente entonces otro video donde podamos observar más ejemplos de corte y sección. Porque esto es igual que en el acotado, ¿no? Hay una infinidad de situaciones que se te van a presentar y nosotros aquí, como es básico, intentaremos mostrar lo más común que se pueda encontrar. Entonces, nos vemos en el siguiente video.